Durante más de 30 años, la Universidad de Costa Rica ha abierto sus puertas a personas de la tercera edad a través del Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor, PIAAM, tanto en cursos regulares como específicos para esta población. Sofía Elena Segura Cano, coordinadora del PIAAM, nos explica más sobre la historia y el objetivo de este programa. El Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor, PIAAM, nace en 1986 con el objetivo de brindar opciones educativas en un formato de educación no formal a personas mayores de 50 años. Trabaja en cuatro áreas temáticas. Una de estas es la que está relacionada propiamente con los cursos que se imparten en la sede de Rodrigo Fácil por parte del PIAAM. Otro está relacionado con apoyar trabajos de investigación, así como de docencia. Y otro está relacionado con el hecho de poder vincular el quehacer del PIAAM con actores externos de la sociedad costarricense para abogar siempre por el derecho a la educación a lo largo de la vida. Este programa brinda nuevas oportunidades para que las personas aprendan, dinamicen sus actividades cotidianas y compartan con las generaciones más jóvenes sus experiencias y conocimientos. La coordinadora del programa, Sofía Elena Segura Cano, mencionó los ejes temáticos de la oferta académica disponible. En lo referente a la oferta de cursos para la población mayor de 50 años, el PIAAM tiene dos modalidades. Una de estas modalidades es abrir espacios en los cursos regulares junto con estudiantes de la universidad. Y la otra modalidad tiene que ver con cursos específicos para personas mayores de 50 años. Estos cursos específicos están divididos en ocho áreas temáticas, a saber, que son movimiento humano, artesanías y manualidades, arte y cultura, conocimientos generales, idiomas, también el de grupos artísticos, estilos de vida saludables y tecnologías de la información y comunicación. En cada uno de ellos pues hay una oferta amplia en relación con los cursos que se ofrecen. El PIAAM trabaja de acuerdo con los ciclos lectivos de la UCR y actualmente se encuentra impartiendo los cursos correspondientes al segundo semestre. Puede obtener más información acerca de los próximos periodos de inscripción a través de www.piam.ucr.ac.cr o en sus redes sociales como PIAAM UCR. Pak guns... p B P pace Gracias.